La Asociación del Fútbol Argentino AFA tomó la decisión el lunes pasado de despedir a Edgardo Abausa como seleccionador de Argentina, durando solo ocho meses en el cargo y en donde solo dirigió ocho partidos. El despido de Abausa dejó vacante un puesto para el que ya hay varios candidatos y aunque los directivos de la AFA buscan al entrenador del Sevilla Jorge Sampaoli en el país suramericano, prefieren a Diego El Cholo Simeone o a Marcelo Gallardo. Porque conoce más el ambiente de acá, nacional. Si bien hay jugadores que juegan allá y todo, pero me parece que Gallardo, como que los jugadores que, no creo que Sampaoli conozca mucho el fútbol de acá en este momento como lo conoce Gallardo. Creo que a todo el mundo le gustaría Simeone, pero estamos esperándolo, que termine su ciclo y que llegue su momento. Los directivos de la AFA buscarán reunirse con Sampaoli para iniciar formalmente las sesiones que finalicen con la desvinculación de su actual club El Sevilla y su incorporación al seleccionado argentino. Sin embargo, según la mayoría de las encuestas realizadas por los sitios web de noticias locales, los preferidos para suceder a Abausa son Gallardo, entrenador del River Plate y Simeone del Atlético de Madrid. Aunque los directivos de AFA esperan encontrarse con Sampaoli en España, El Sevilla emitió este miércoles un comunicado en el que expresan que sería inaceptable cualquier reunión o contacto destinado a que el entrenador proceda a la ruptura contractual con este club y que por tanto no dudarán en hacer valer sus derechos. El contrato que tiene Sampaoli con la entidad española tiene una cláusula de rescisión de 1,6 millones de dólares, suma de dinero que la AFA tendría que hacerle llegar a Sevilla para la desvinculación del entrenador. Por lo pronto, el futuro del seleccionado argentino de fútbol es incierto en cuanto a su conducción, pero lo seguro es que lucha por clasificarse para el Mundial de Rusia 2018 y que el 31 de agosto deberá enfrentar a Uruguay de visitante sin Messi y por ahora sin un técnico definido.